Que un hombre grande, un chico grande de 30, 30 y pico me dijo ufa ¿Cómo vas a decir ufa? Cuando estábamos hablando y yo le digo, sí, estoy acá medio enferma, ufa ¿Cómo vas a poner ufa teniendo 30 años? ¿Qué sos? ¿Carlitos de los Rugrats? No hay nada más de serotizante que un hombre que dice ufa ¿O un hombre que dice Naye? Ah, no, por favor ¿Qué pasa si... ponerle que vos vas a una cita, ¿no? Un muchacho lindo, así con cara... Ordenada Con cara semi ordenada O no, ordenada ya directamente, ¿viste? Ok Barba así, un poquito tirando a colorada, hincha rivera Perfecto Alto, todo estereotipo perfecto Pero cuando está ahí pidiéndose la carta dice Ay, no sé qué, uu, mirá, está acá donde se ve Naye Me muero, le digo, ¿lo decís en serio? Le digo, le tiro, le decís en serio porque no puede ser que digas Naye, o sea, todo bien Con 30 años, ¿no? ¿Con 30 años? ¿Con 35 años? No podés decir Naye Bueno, le mandamos un saludo a todos Anto volvió Dice, buenas, lindos fines para todos Ah, Anto volvió, María, Pía Tenemos también a Paola, a Sol Y al muchachón de Santi Mirá, acá María pregunta ¿Alguna vez saliste con un pelado? No Tengo, hay algo que, tengo No voy a decir que discrimino a los pelados Pero no me gustan los pelados Pero Prefiero un, no sé Yo abrí un poco la cabeza y ahora no estoy buscando gente tan alta, sino más alta que yo Un poquito O sea, ¿cuál es el mínimo que permite? 1.76 Así me parece la cámara ¿Esto? ¿O qué es esto? ¿De más? Claro Sí, sí O sea, esto, nada casi Estoy, porque dije, si no me voy a quedar sola No, no Pará, la cámara cada vez más baja Así que estoy abriendo un poco 1.76 Ahora sí, acepto Pero pelados por ahora no ¿Pero qué tenés en otra de las peladas? O sea, es por una cuestión de que No sé, no me gustan, no me parecen atractivos Pero, o sea Seguramente hay gente que diga, esta mina es la más fea que hay Hay pelados facheros Por ejemplo, a muchas chicas les gusta Belpintos Les parece lindo No es tu caso No sé, va a haber algún pelado Ayúdame, ayúdame Algún pelado facheros El actor Vin Diesel es el de Rápido y Furioso Ay no, por favor Lleno de papota Bueno, pará El que también actuó en Rápido y Furioso El pelado, el transportador, ¿cómo se llama? Ah, sí Ese fachero El pelado de CQC salió con Jujuy No sé si es fachero, pero salió con Jujuy No Stop, stop pelado No, pero ¿ningún pelado te parece fachero? No Todavía no conocía a ningún pelado que me parezca fachero Pero, tiene que haber alguno que sea Bueno, manden fotos, chicos Manden fotos a algún pelado que sea fachero Ojos Que mandan El mago George Senson tiene facha No sé quién es Es pelado Es un mago Que tiene muy buena voz No, no, no Narró el cuento de Messi, es un perro Ya que sea mago Sopechoso No te convence mucho No me convence que sea mago Es mago, llega fin de mes Es mago No Es mago Es mago Es mago Es mago Prefiero que no llegue a fin de mes Y que no sea mago No, mago no, chicos Hoy tenemos un tópico relacionado al mundo de los regalos ¿Sabes por qué lo pensé? Porque ayer estaba hablando con Con el día del niño No, anteayer ¿Cómo? Mañana es el día del niño Exacto Estabamos pensando en el tema del regalo del día del niño Pero mi hermano ya tiene Ya va a cumplir 18 años, ¿viste? Entre un poco Pero bueno, para mí sigue siendo un niño Entonces le quería dar algo relacionado a boxeo Que es el deporte que le gusta y demás Y yo dije Che, el tema de los regalos a mí nunca me dieron así algo como que diga O sea, me dieron regalos muy lindos Me acuerdo que mi mamá de chico siempre me daba ¿Te acordás de los soldaditos? Sí Esos los soldaditos para mí eran Una fiesta Era una fiesta Yo tenía un montón Pero un montón Valdes así llenos de soldaditos Y también tenía mucho ¿Se acuerdan que venían como en paquetes grandes los ladrillitos? Sí Los ladrillitos Eso para mí eran los mejores regalos Pero nunca me dieron así algo como Wow, mega caro, ¿entendés? En cambio Hace poquito Fuimos a un evento A cubrir un evento social Y a uno de los nenes Que justo también cumplía el mismo día que era que enseñara Le dieron un autito Un auto, o sea, literal Que anda O sea, tamaño miniatura Que el chaboncito lo manejaba Andaba Yo si soy la guinceañera Me indigno ¿Te indignás? Me indigno O sea, ¿por qué le vas a dar algo? O sea, es mi cumpleaños de 15 Y le vas a dar algo Que se joda Dáselo después No, dale Con lo caro que salen los 15 No, sí, obvio Pero Yo no tuve igual 15 Es un buen tema No, no, ya lo hablamos un montón de veces Que yo no tuve 15 Ni tuve viaje egresado Ni tuve fiesta egresado Bueno, pero tema regalo, sí Algún que otros regalos No, sí, regalos tuve Algún que otros regalos ligaste La vida más triste A mí me pasó algo Yo cuando era chica Quería un celular Sí Y quería un celular específico Un Sony Ericsson No, un Motorola Un Motorola que tenía como La pantallita Era de esos que se abren Porque yo soy grande Yo también lo tuve Y tenía la pantallita acá afuera Era como re moderno En ese momento Y se lo pedí a mi tío Porque mi tío Era como la parte más Pudiente de la familia Por decirlo de alguna manera Me regaló un Sony Ericsson Yo, ni bien me lo digo Me fui corriendo a mi cuarto Indignada Fue, tipo O sea, yo te pedí el otro Que salía, no sé 200 pesos más Bueno En esa época, sí 200 pesos Como acá capaz, no sé 20 lucas más Bueno, pero te lo está pidiendo Tu sobrina Que nunca le regalaste nada Bueno, es un buen mundo también O sea, dale No seas así Y... La expectativa estaba muy alta Si nunca le había regalado nada Bueno, por eso dije Una vez que me regalé algo O sea, yo me imagino Que vas a compensar Todo el tiempo ausente, ¿no? No, ay, también me pasó Con mi tío Con ese mismo tío Que es el único tío que tengo Que no me va a estar escuchando No me va a estar escuchando Hernán Perdón Eh... No me va a estar escuchando Que... En la comunión a mi hermano Le regaló Un... Reproductor de música Eh... O sea, literalmente un Wallman O... No, no, un reproductor De esos tipos Que te llevas acá Tipo los cinsos Que iban los viejos ahí caminando Acá, dítalo y pónelo ahí Entonces yo cuando llegó mi comunión Yo estaba re ansiosa Porque dije Va a ser el reproductor El regalazo, ¿no? El regalazo 50 pesos me dieron Ah, bueno Bueno, el tema de la plata Es un... Está bien, en esa época 50 capaces eran 5 mil Es un buen tema también El de la plata Ustedes, a ver Le preguntamos a lo del chat Y acá en la mesa Lo vamos a batir también con John ¿Bancan esto de dar plata En los cumpleaños? Yo creo que en algún momento Eh... Si te lo da un familiar Pienso que no... No está tan Mal el tema de la plata Porque hay muchos familiars Que capaz ves dos veces Tres veces como mucho al año Entonces no te conocen mucho Pero siento que con un amigo Es un poco más plata Es como... Tienes que conocer un poquito más O sea, esforzate un poquito A mí no me gusta que me regalen plata ¿Niún familiar? No ¿Nada? No, no Prefiero que piensen algo Que digan Che, esto Esto lo vi Y pensé en vos Bueno Nadie te regala 100 dólares Capaz que un tío Que vive en... La familia de yo La familia de yo Capaz que le regalan 100 dólares ¿Te regalan dólares? No, pero en algún momento Mis viejos me han regalado Algo de dólares Lo contamos porque la familia Yo no hay parte de la familia Que vive en Estados Unidos Y tengo primos allá Por eso No, pero... No, si yo te dije Que el único tío que tengo con plata No me regaló nada De lo que quise O sea, cagamos No sé No sé si... No sé si está vivo mi tío O sea, a ese nivel Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones No, es que no lo... Nunca Estaba muerto hace 20 años Le decías Este hijo de puta Que nunca me regala nada Y ya estaba Ya lo velaron, eh, UG Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está mi reprogramos? ¿Vos John te acordás Hacía algún regalo polémico Que te hayan dado? Polémico, polémico No Me acuerdo que Durante mucho tiempo Me regalaban figuritas Cuando era chico Las de... Compré tal álbum, ¿no? ¿Te acuerdas de qué? No, me armaban Como un caminito de sobres ¿Viste? Ah Que era divertido Porque tenía como Cierta cuestión lúdica En el medio Como la búsqueda del tesoro Ay, qué lindo La búsqueda del tesoro Yo tengo un montón De regalos frustrados Igual ahora que recuerdo Una amiga mía De la primaria Tenía uno de esos perritos Que... Pero que se movía Le pedía a mi papá En ese momento Che, por favor Quiero esto Lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero Me dijeron No, es muy caro No lo vas a tener Y eso fue también Uno de mis regalos frustrados En la vida ¿El tema del peluche? Un peluche que caminaba Y hablaba Era un perrito Y bueno O sea, yo tenía perro Normal Vivo Pero no Tenía un perro vivo Pero no No sé Hablando de todo eso Casi se nos va Mora ¿Por qué? Ay, no Ayer se robó Un pote de aceite Y se lo comió Y se lo comió ¿El pote entero? Sí O sea, la llevaste a la venta Y todo Y empezó Estaba parada Y seguía para los costados Empezó también Se embobachó Vomitó todo Y ahora está bien Pero Ay, Dios Con lo caro que está el aceite Ay, sí, no Pero fue como ¿Por qué te robás el aceite? Mora Y pobrecita se acostó en mi cama Porque no podía más Estaba toda Pachucha Mi amor Bueno, vamos a Con los comentarios A mí me dijo Entre una fiesta de 15 Y plata Y la plata Y nunca me la dieron Dice Nicole Bueno Esa creo que la estafaron más todavía ¿No? ¿Qué prefieres? ¿La fiesta de 15 O la plata? La plata Pero nunca te dan la plata Como que estamos en problema Ando dice Mi abuela siempre me daba plata Escondidas en mis cumpleaños En amigos no Y acá No, flaco Dame ropa o comida Comida banco Che, comida No te gusta Yo creo que Un buen amigo También te puede mandar algo No sé El gusto de helado Que te gusta Un kilo Un cuartito de helado Yo creo que garpa más No, no A mí no me gusta Que me regalen comida Pero porque yo tengo El mambo con la comida Yo soy muy especial Pero Si no No, a mí me gusta Yo prefiero que gasten 5 pesos en algo Que a mí me va a gustar Que 100 dólares En algo que Tipo en una 100 dólares Una suscripción De un mes ¿De qué? De Tinder No, primero Tinder Me tiene que desbloquear